En el albor de la NBA se hablaba, Carlos, de que era un juego de gigantes, hasta el día de hoy se piensa que era gigantes, de hecho era el título de una revista española de básquet, gigantes, y el balón pasaba por sus manos, y como era el jugador de mayor estatura, era el que intentaba, entre comillas, con mayor facilidad, más cerca del aro, y dominaba, George Mikan, era obviamente el clásico, el icónico jugador que viene a la mente. Poco a poco la liga ha ido separándose del aro, en una época la idea era siempre insistir cerquita del aro, y si no encontrabas nada, pues bueno, descarga a un compañero, quizás uno que corte, o en el caso de la línea de tres puntos, afuera a la línea de tres puntos, eso se acabó. 14 de los 15 equipos que han rendido las mejores eficiencias ofensivas en la historia de la NBA, lo han logrado en las últimas tres temporadas, es increíble. La excepción Dallas Mavericks del 19-20, un equipo que en su época consiguió un 116.7 puntos anotados por 100 posesiones, y te acuerdas, Carlos, wow, Dallas la está rompiendo. En aquella época un 110 era mucho, 116 era alucinante, bueno, está décimo tercero ese 116 en este momento. Entre esos 15 equipos que están con el mejor rendimiento ofensivo en la historia, 5 de los 15 están jugando esta temporada, son de esta temporada. Es increíble, Denver los encabeza a todos con 118.6, casi 120 puntos por 100 posiciones, o sea, 1.2 puntos por cada posición, es alucinante. La explosión del triple, por supuesto, explica, y la certeza de ese triple explica todo esto, 13 equipos en la historia han intentado 40 triples o más por partido, y este año hay dos, Golden State Warriors con 43.6 y Dallas Mavericks con 40.9. Y lo que empezamos a averiguar, Carlos, es qué ha pasado con la ofensiva del poste bajo, la ofensiva que era el pan de cada día de la NBA en su albor. Bueno, estos son los posteos por 100 posesiones en las últimas 10 temporadas, de acuerdo con Second Spectrum, que es la fuente. Cuando digo posteos, no es que el balón llegó al poste bajo y se devolvió, no, es la posesión que terminó con un tiro, y que un tiro que se originó con el balón de espalda largo. Y como pueden ver, lo que ha sucedido es que la liga le ha dicho a sus equipos, o sea, los estadísticos, los de vanguardia dicen a sus equipos, no, 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 es un mal tiro. Es un tiro de poca probabilidad, de poca productividad, así que por favor no lo intentes. Y de hecho ha caído a un nivel donde estamos este año intentando la mitad de los intentos por partido de lo que se intentaba hace 10 años. O sea, se ha eliminado totalmente o prácticamente el juego de poste bajo, el intento al aro, de espalda al aro, al mínimo. Lo que sí te has dado cuenta es que al eliminar a los malos tiradores de ese tipo de tiro, todavía están tirando los buenos y la productividad aumentó. Y cuando te pasas de un punto por posesión, imagínense ustedes que vas a intentar una canasta de dos puntos y estás en el 50%. 50% por dos es 1.0. Si tú sobrepasas el uno, es un tiro productivo. Y ya hemos llegado al punto donde es un tiro productivo. Pero Carlos, a expensas de no intentarlo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que las oficinas estadísticas, ¿no? La gente que se encarga de estadísticas de avanzada ha dicho precisamente eso, de que es un tiro que no produce tanto. Y sin embargo, hay jugadores que dependen de ese tiro. Y hay jugadores que no necesariamente son pivots, que dependen de ese tiro. Me viene a la mente Demar DeRozan en Chicago. Me viene a la mente un jugador como Jason Tatum, que lo utiliza muy bien en el esquema de Boston, sacándolo cuando consiguen una ventaja con un jugador más bajo para postearlo. ¿Luca Donchis está empezando a incorporar eso importantemente en repertorio? Sí, específicamente las veces que pasa el balón al ala y él rápido va y se postea y la va a buscar. Pero en el caso de Nikola Jokic, por ejemplo, estaríamos hablando de... Porque se habla mucho de la NBA como versatilidad. Es una liga de jugadores que tienen versatilidad, que pueden hacer muchas cosas y que por eso ahora la cancha está más abierta, se usa más el triple, se penetra más con el drible y se usa mucho menos el posteo. Bueno, ¿qué te parece si te digo que uno de los jugadores más eficaces y que más intenta postearse y que más le produce con ese posteo es precisamente Nikola Jokic? O sea, estamos hablando de un jugador que también en eso se parece a los pivotes antiguos. Es como si estuviéramos viendo a Hakim, a Patrick Ewing, a David Robinson, recibiendo en el poste bajo, aparte de todas las otras cosas que hace, porque reciben el poste bajo, reciben el ala, reciben de frente al canasto, la trae de un lado al otro de la cancha. Pero el más eficaz de todos y el que más lo intenta en muchas ocasiones es precisamente el pivot de los Denver Nuggets. Ahora, hay algo bien interesante aquí, Carlos, y es que están volviendo a estar de moda. ¿Tú te acuerdas aquella vez que, creo que era Chris Paul, que un intercambio de marca y de repente Kevin Durant estaba en la línea del tiro libre de espalda al aro con el balón estático, todavía con la capacidad de equilibrarlo, y lo estaba marcando Chris Paul y se sentía sumamente incómodo Durant. Porque tenía un jugador mucho más bajo, que era muy capaz de meter la mano y tocar ese drible y robar el balón. Bueno, se está practicando ahora algo muy interesante, que es un producto de estos pick and rolls, Carlos, los intercambios de marca, que de repente te colocan un jugador de mayor estatura contra un jugador de menor estatura, y se está empezando a desarrollar el jugador alto, más bien interno, alero, ala, pivot, pivot, para que sepa, con el balón, controlarlo y aprovechar ese duelo que le favorece para sacarle puntos como arma positiva, incluyendo, por ejemplo, Jason Tatum en Boston para liquidar partidos en el momento crucial en la chiquita. Lo utiliza mucho en intercambio de marca donde se presenta, sella al defensivo bajo el aro, toma el balón y él sabe qué hacer con él. Bueno, sacamos la cuenta a través de Second Spectrum, y la gráfica aquí lo muestra, de la proporción de tiros de poste bajo que vienen después del intercambio de marca. O sea, donde normalmente un jugador de mayor estatura es marcado por uno de menor estatura, y ahí está el detalle, como diría el gran Cantinflas. Desde el 2017-18, donde el 45% de los posteos era un cambio de marca, ahora estamos ya llegando al 55%, y el nivel de este año, ese 55% está por debajo del casi 56% del año pasado. O sea, Carlos, que en particular, el poste bajo ahora viene no solamente del interno gigantesco, sino del cambio de marca que le favorece a un jugador que tiene gran dominio del balón y grandes recursos cerca del aro, no importa su tamaño. Sí, específicamente eso, después de un pican roll, por ejemplo, o de un bloqueo indirecto en el lado contrario a donde está el balón, en muchas ocasiones los equipos están intercambiando, y están intercambiando a Manzalva. De nuevo, es la tendencia general en la liga. Y cuando hay una tendencia, se busca entonces cómo contrarrestarla. Y la gente dice, ah, bueno, nos están intercambiando marcas y ellos piensan que es lo mismo que un grande defiende a un pequeño en el perímetro y que un pequeño defiende a un grande. Vamos a hacerlo pagar adentro. Y quizás de esa manera es que está llegando más el balón adentro, después de ese intercambio de marcas. Pero a mí me parece, y esto te lo decía también hablando informalmente fuera, que aquí, por lo menos por observación y por la experiencia que uno tiene, aquí yo creo que la gente que propone no ir tanto al poste bajo se equivoca por varias razones. Ir al poste bajo con un jugador dominante es tan eficaz como penetrar con el drible, porque con la penetración del drible tú llegas hasta la canasta, puedes tener la bandeja o los tiros libres si te dan falta, o puedes atraer atención defensiva y sacarla, ¿no? Así es como está jugando la NBA moderna. Bueno, con un jugador dominante en el poste bajo tú puedes lograr exactamente lo mismo. Tú puedes lograr canastas fáciles o meter en faltas personales al equipo contrario o obligar las dobles marcas y esas dobles marcas iras aprovechando con jugadores que cortan hacia la canasta por la espalda o que se reubican muy bien para el tiro de tres puntos. Entonces, si ves a Denver Noggle jugar, y es que tengo que seguir recalcando en uno de los mejores equipos de la liga, de hecho Boston Celtics también, no da la casualidad que son los dos equipos que están primero, de esa manera juegan. O sea, cuando el balón llega al poste, de ahí empiezan los movimientos y usualmente aparece alguien tirando totalmente cómodo. Más mérito para Denver, porque imagínate que hay un pick and roll y que Tatum se mete en el poste bajo y sella un jugador de menor estatura, Carlos. Y en ese costado, el costado donde está Tatum, Tatum, estén Brockton y Grant Williams. No hay manera que el equipo contrario vaya a ayudar a Jason Tatum. No hay manera. Así que, de nuevo, es exactamente un... No estoy seguro que va a explotar la cantidad de posteos bajos en la NBA, pero es posible que aumente, porque se están dando cuenta que es un arma que está ahí para explotar. Veremos qué pasa con lo que era el fundamento de la ofensiva de la NBA en sus albores. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Lala Pachai! ¡Gracias!